Bienvenidos, bienvenidas a la muy esperada reseña de Herod de Parfums de Marley. Vamos a ver de qué se trata ahora. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy estamos hablando de Parfums de Marley Herod. Una fragancia del año 2012, concentración eau de parfum, presentación 125 mililitros y vamos a entrar al tema de una vez. Si te gustan los videos sobre fragancias moda y estilo de vida para hombres, te recomiendo que te suscribas, subo videos todos los jueves. Ahora, los acordes principales de esta fragancia son tabaco, avainillado, canela, cálido, especiado y dulce, definitivamente. Ahora, en cuanto a qué notas tiene esta fragancia, en las notas de salida vamos a encontrar canela y pimienta. En las notas de corazón son osmanto, que eso significa olivo oloroso, hojas de tabaco, incienso y latano. Las notas de fondo son vainilla, cedro, vetiver, hizo el super, que es un componente bastante interesante, ya les explico por qué, cipriol y anisque. Ok, ¿a qué huele esta fragancia? En el opening es una fragancia bastante aromática, amaderada, dulce, pero almendrada. No tiene semilla de tonka, no tiene almendras, no tiene nada de lo que yo creí que iba a tener en mi primera impresión de esta fragancia, que es absolutamente loco, pero huele súper alondrada. Tiene como ese aromático, dulce, amaderado, medio amargo. Y después, en el dry down, se seca y es una fragancia avainillada, especiada, dulce y almizclada. Esta fragancia tiene, hizo el super. ¿Qué es esto? Es una nota que se supone que nosotros en nuestra misma piel no la podemos oler. Una fragancia que está hecha solo de esta nota, hizo el super, es Molecule O1, de Excentric Molecules. Entonces, esta fragancia, esa molécula, lo que hace es que amplifica el olor natural de cada persona. Eso quiere decir que esta fragancia se personaliza mucho más que las demás, porque claramente involucrándose con el pH de la piel, cada fragancia huele diferente en cada persona. Pero, se supone que como tiene hizo el super, se personaliza mucho más dependiendo de la persona que la use. Estoy preguntando y mucha gente me preguntó si es unisex, esta fragancia es masculina, pero a muchas mujeres les pareció que puede llegar a ser unisex y les gustaría usarla. En cuanto a la longevidad de esta fragancia, más de 10 horas fácilmente, por poner un ejemplo, en mi, Tobacco Vanille, duró más de 12 horas fácil, fácil, fácilmente, al otro día la abría en mi y en la almohada en la que dormí. Lo mismo me pasó con Herod, pero no tan fuerte. Igual tiene muy, muy buena longevidad, no tan buena proyección. En cuanto a la proyección, las primeras dos horas va a proyectar a la distancia de un brazo. Perfectamente vamos a llenar este círculo con el olor. Las siguientes dos horas a esa, va a proyectar más o menos a 30, 40 centímetros, se va a cerrar la burbuja como a esta distancia. Las siguientes cuatro horas de esas, va a proyectar como a esta distancia. Y las últimas dos, tres horas, va a ser una fragancia de piel. Ahora, en cuanto a la puntuación de mujeres de esta fragancia, siendo para ustedes 10, la mejor fragancia del mundo, 0, la peor fragancia de todas, se quedó con una puntuación de 9 sobre 10. Les fascinó esta fragancia, les pareció súper, súper atractiva, súper agradable, súper sofisticada, súper fina. Amaron definitivamente esta fragancia. Las reacciones fueron impresionantes. Entonces, a las mujeres les fascina esta fragancia. Ahora, en cuanto al clima y las ocasiones en las que usaría esta fragancia, ya nos estamos metiendo al tema de la versatilidad. Esta fragancia, en versatilidad, le doy un 6 sobre 10. Para clima muy, 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 muy frío. Y para eventos formales, no la usaría para citas. Teniendo en cuenta que de pronto a las mujeres les gusta, tocaría aplicarse muy, muy poco. Pero básicamente es, o para citas, ambiente formal y ambiente súper, súper, súper fríos. No la usaría, digamos, de día, a menos que fuera un lugar invernal, estuviera en un lugar súper, súper, súper frío de día. Preferirían no usarla de día en ninguna otra parte. Entonces, 6 en versatilidad. Ahora, en cuanto al precio de esta fragancia, teniendo en cuenta la presentación, olor, la originalidad, la longevidad, los cumplidos de las mujeres, la versatilidad. Esta fragancia simplemente es muy costosa. Les fascinó a las mujeres. Este es como el pináculo de esta fragancia. Las reacciones de las mujeres. Pero, el precio simplemente mata esta fragancia. Las personas que de pronto tengan los medios y les llame la atención comprar esta fragancia, les dejo los links en la descripción. Ya saben que si acceden por alguno de esos links, me están ayudando a mí, están ayudando al canal. Y puedo comprar las fragancias que ustedes me están pidiendo para hacerles recetas. Ok, en conclusión, mi puntuación sobre esta fragancia. Si no contáramos el precio, si fuera una fragancia completamente asequible. Esta fragancia se quedaría con un 9 sobre 10. Espectacular, les fascina a las mujeres. De pronto no sea tan versátil, pero la originalidad del olor, la longevidad y los cumplidos son simplemente brutales. Ahora, teniendo en cuenta que es súper, súper costosa, se queda con una puntuación de 6.5. No significa para nada que sea mala. Son demasiado caras. A mí me parece que podría costar mucho, mucho menos teniendo en cuenta lo que pueden hacer otras fragancias. Por poner un ejemplo, Bentley for Men Intense o Bulgari Men in Black. Son fragancias que duran muy, mucho, mucho tiempo, tienen un olor espectacular, reciben muy buenos cumplidos y no son tan costosas. Entonces, espero hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!